Llega una nueva versión de las New Balance Fresh Foam Boracay V3, y además llegan con un diseño totalmente renovado, con líneas más suaves, elegantes e innovadoras. Esta tercera versión de las Boracay mantiene la esencia que ya las puso de moda en su lanzamiento, un excelente ajuste, una amortiguación suave, un drop de 4 milímetros en busca de una pisada más natural y un diseño espectacular. El upper cambia totalmente y está impreso en láser 3D sin costuras en una malla con distintas zonas de elasticidad. Nueva suela con nuevos cortes con mayores canales de flexión para facilitar el despegue del pie y una mejor transición de la pisada. Construcción tipo botín con un nuevo concepto de lengüeta, una malla elástica que pasa tanto por encima como por debajo del pie para envolverlo fijando el medio pie a la zapatilla. Se han hecho algunos ajustes en la media suela que mejoran la transición del pie en cada aterrizaje y en busca de una amortiguación más dinámica.